Doctor, por favor. Buenos días, quien les habla es el doctor Oscar Gutiérrez Camacho, fiscal provincial del segundo despacho de lavado y activos de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativo de Varaz. Los he convocado el día de hoy a raíz de la audiencia, como ustedes tienen conocimiento, audiencia de requerimiento mixto que se ha llevado a cabo en la segunda sala del juzgado de investigación preparatoria del segundo juzgado, del segundo juzgado de investigación preparatoria de Varaz, que despacha el doctor Jiménez Basile. Esta audiencia que tiene que ver con el caso de esta organización criminal liderada por el exalcalde de la Provincia de la Historia Distrital de Chavín de Huanta, Manuel Griserio Pauca Ramírez. Entonces, esta diligencia que se ha llevado a cabo es una segunda diligencia, perdón, es una segunda audiencia que se ha llevado a cabo, como ustedes sabrán, seguramente tienen conocimiento, de que hubo ya una primera audiencia de requerimiento mixto de sobreseguimiento y de acusación en este caso, ¿no? Que en esa oportunidad el juez Jiménez Basilio, como en Tino, dispuso, respecto de algunos miembros de esta organización criminal, dispuso de algunos miembros de esta organización criminal, que se realice, con buen Tino, el señor juez, se realice un plazo suplementario, una investigación suplementaria respecto de estos procesados, que como he señalado, que son cabecillas de esta organización, miembros de esta organización, que tenían un rol preponderante dentro de la misma, con un rol, tareas asignadas, específicas, con la finalidad de que, de apropiarse de los fondos de esta municipalidad distrital de Chalín de Guanta. Entre ellos son... 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 Víctor Moisés Obregón Ramírez, Obregón Espinosa, perdón, Carlos Escobar Uribe, Plácida Elsa Romero Ramírez, Edwin Walter Tobar Chumpitaz, Miguel Robinson Castillo Pérez, Percy Gilberto Rojas Rosas, Cristian Omar Milla Cochachín, Melisa Agnes Castillo Salazar, Hilton Gustavo Trujillo Anderson, David Darío Flores Ortiz, y Bexi Teodosia Pauca Romero, que es la hija de este líder y cabecilla de esta organización criminal, Manuel Luisario Pauca Ramírez. Respecto de estos imputados, en esta oportunidad, en esta primera audiencia, el fiscal, el juez, perdón, con buen tino, dispuso, pues, que se realice una investigación suplementaria, entendiendo de que había elementos, o habían situaciones, o hechos, que no habían sido... que no habían sido... que no habían sido... que no habían sido... valorados, que no habían sido tomados en cuenta, ¿no? a raíz de una información que se había remitido de la Fiscalía Supra Provincial de Corrupción de Funcionarios de Lima, ¿no? Esta Fiscalía remitió toda una documentación, información sobre ese proceso, ese proceso 44 de 2014, donde justamente todos estos exfuncionarios de esta Municipalidad Distrital que he mencionado, junto con su cabecilla y líder, Manuel Luisario Pauca Ramírez, están procesados por delito de peculado, doloso, colusión de leal y otros, ¿no? Entonces, como habían circunstancias y hechos que no habían sido tomados en cuenta, como actos de investigación, razón por la cual, porque toda esa información que nos había sido remitido no había podido ser valorada, no se había podido realizar actos de investigación respecto a toda esa información, por cuanto ya todo eso había sido remitido, cuando la investigación, en este caso, la investigación seguida en este despacho ya había concluido. Entonces, no podíamos ya realizar actos de investigación respecto a esa información y razón por la cual se solicitó el solicimiento porque hasta ese momento no se tenía esa información, entonces nosotros hemos tenido, hemos recabado la información con lo que hemos tenido, hemos recabado información y en la mayoría de esos casos, al no tener, pues porque hay que precisar que estos investigados lo hicieron bien, pues, ¿no? Efectivamente no aparecen con propiedades, no tienen cuentas, este, ¿no? Han sabido hacerlo bien, seguramente está a nombre de terceros, como si les voy a, como si se ha podido determinar, ¿no? Porque yo los tengo procesados también, y eso quería también informarles, y por eso yo he dicho ayer contundentemente que esta es una organización criminal, esta es una gran organización, ¿no? ¿Liderada por quién, doctor? Liderada por, como vuelvo a repetir, por Manuel Ilicerio Pauca Ramírez, ¿no? El exalcalde de la monedad ¿Y su hija qué compromiso tendría? La hija también está investigada, tengo entendido, Bessi Pauca, Bessi Pauca Romero, ¿no? Está, este, está también comprendida en este proceso, ¿no? Bessi Pauca Romero, efectivamente. Entonces, se trata pues de una organización criminal a la cual, la cual yo los tengo investigados y he formalizado la investigación como una organización criminal, los tengo investigados en otra carpeta fiscal que es la 1221. Sin embargo, doctor, el cabecilla de esta banda criminal como usted lo califica, está prófugo de la justicia. ¿Qué pasa con la policía judicial? Ya tiene varios años. Está, así es, eso. Y es más, su hijo, incluso, este... Está libre. Su hijo está libre, ¿no? ¿En calidad de qué? Su hijo está libre. ¿Cuál es la condición jurídica? Estuvo prófugo por mucho tiempo y, este, increíblemente, pues, este, no, el juzgado, a pesar de que nosotros, este, sustentamos en ese sentido que no se podía dar por cuanto, este, nunca, nunca estuvo en la condición de... nunca cumplió prisión preventiva, sin embargo, se solicitó, pues, contra él cese de la prisión preventiva y el juzgado otorgó el cese de la prisión preventiva y en este momento está libre, ¿no? pero tenemos entendido que sigue prófugo porque tiene otros casos porque tiene otros casos como en este caso del 44... Sin embargo, doctor, ustedes no apelaron a esta decisión porque donde se han limpiado, como se dice abiertamente, ha sido acá en el Poder Judicial y en varios de muchos cuestionamientos. Sí, efectivamente, ¿no? Se ha sido confirmado, nosotros apelamos. O sea, está en apelación a eso. ya se ha confirmado. Doctor, pero ayer el procurador, el procurador que defiende al Estado ha sido muy duro con el juez Jiménez. ¿Por qué, doctor? Bueno, no digamos que... Pero es que le ha hecho una serie de observaciones que no cumplió el juez. Lo que pasa es que si vemos la resolución, no sé si lo tendrán a la mano, si vemos la resolución de la sala y aquí, ¿no? Por no decirlo menos, lo curioso... ¿Sala de operaciones? Sí, la sala de operaciones, la sala de operaciones de... es la... es la... esta es la... esta es la... esta es la sala conformada por los jueces superiores que enteran la primera sala, la primera sala de apelaciones... La primera sala. La primera sala de operaciones conformada por los jueces, Máximo Maguiña, Vélez Moro... Arbaiza. Vélez Moro Arbaiza, La Rosa Sánchez Pared, Luna León, ¿no? Luna León. Declararon, pues, nulidad de oficio, como les dije, ¿no? Este... ayer el procurador indicó al juez que efectivamente esta resolución prácticamente combinaba al juez a que... y también, si ustedes podrán leer, este... le dice al juez que no debió haber declarado o no debió haber resuelto elevar o haber resuelto este... disponer, ¿no? una investigación suplementaria sobre este caso, sobre estos investigados, cuando el... el... en este caso, la gravedad del Estado, que es la Procuraduría de la Auditiva, nunca se opuso, ¿no? Pero, sin embargo, el juez con buen tino acogió, a pesar de que no lo hizo formalmente dentro del plazo que se le ocurrió traslado para que hagas observaciones, no lo hizo, pero sí lo hizo en audiencia el... el... el procurador. Lo hizo en audiencia y se opuso al solicitamiento justamente porque tenía información, ¿no? la información ya, y lo traía, lo trajo en ese momento a la población y la audiencia de que efectivamente habían hechos, actividades ilícitas, hechos de corrupción de funcionarios por los cuales se acreditaba, pues, el delito, el delito precedente, en este caso, las actividades ilícitas que se han hecho.